Dios te bendiga de una manera bien especial aquí tu amiga y hermana Jamilet Márquez desde la bella isla de Puerto Rico donde me complace vivir y presentarles estos videos tan maravillosos que hacemos para la gloria de Dios y para el deleite de ustedes. Si es la primera vez que visitas nuestro canal, gracias por simplemente entrar y ver este video, pero también te notifico que en nuestro canal puedes encontrar videos tutoriales de piano, de guitarra, también vas a ver covers con diferentes ministerios de las canciones contemporáneas, de la YEL, canciones con el ministerio donde yo estoy, con Separatas para Adorar, y además de eso canciones originales de la evangelista Shakim Hernández, las mías, de nuestro ministerio y queremos que ustedes sean parte de esta gran bendición que ya se está elaborando. Si es la primera vez que entras a nuestro canal, no te vayas, suscríbete. Por aquí abajo hay un botoncito que dice subscribe, le das ahí y le das a la campanita y cada vez que subamos un video, te va a llegar la notificación de que subimos un video. Esperamos que seas de gran bendición a tu vida este canal. Si es algo que me gusta muchísimo cuando ustedes se dejan sentir y comentan, y dicen soy de tal lado, soy de tal lado, aprendí esta canción, me encanta verles comentar en nuestro video y ser parte de lo que es nuestro canal. El canal es para hacerles bendición a ustedes. Y también quiero hacer una pausa un momentito y darle las gracias a Josmar Barber Orozco que fue el ganador de la vez pasada que hicimos en la actividad de nuestro video cuando llegamos a los suscriptores. Cada vez que llegamos a mil suscriptores más, vamos a hacer un video nuevo donde vamos a regalar algo, sortear algo o lo que sea. La intención es que ustedes sean parte y también disfruten de lo que es estar en nuestro canal. Gracias. No olvides suscribirte y comenta en nuestro video. Dios te bendiga de una manera bien, bien especial.